Gracias amores ¿Por qué te encanta mentir? Adórame mentirosa Dices ya tengo las cosas Hablando cuando es un chico Contigo no sé qué sé Si dime menos problemas Uno y otro es un dilema Compáñese de mí Si tú, y si tú Si tú me tratas muy bien Y no eres más mentirosa Voy a darte un día una cosa Que te va a poner feliz Y si tú, y si tú Y si tú me tratas muy bien Sin darme a piedras con rosas Llegarás a ser mi esposa Y jamás vas a sufrir Tú tienes un corazón Cuidado a los sentimientos Con cualquier cosa te ofendo Tratándose del amor Si te digo yo que no Para ti siempre es lo mismo Y te enojas sin motivo Y me hacen pedir perdón Y si tú, y si tú, y si tú Si tú me tratas muy bien Y no eres más mentirosa Voy a darte un día una cosa Voy a darte un día una cosa Que te va a poner feliz Y si tú, y si tú Si tú me tratas muy bien Sin darme a piedras con rosas Llegarás a ser mi esposa Y jamás vas a sufrir 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 Y jamás vas a sufrir